Por ejemplo, aquel del pollo que huía despavoridamente de una zorra que se lo quería comer. Y ahí venía el pollo corriendo hecho la chingada. Huyendo de la pinche zorra que venía detrás de él, pero hecha la chingada. Y le aventaba el madrazo y el pinche pollo. No, se aventaba el culo para adelante para que no lo alcanzaran. El pinche pollo corría pero a velocidades impresionantes con sus dos patitas, pues nomás tenía dos. Y con las alitas se me ayudaba y la pinche zorra con un hambre de su puta madre. Y venía... Ya le había hecho como ocho intentos y el pollo todavía. Le había hecho la chingada con sus dos patas y la zorra con las cuatro, porque tienen cuatro. Sí, ya sabía, ¿no? Y ahí venía la pinche zorra. Yo no sé si así harán las zorras, pero es mi chiste y mi zorra y se chingan así así. Hoy llevo cuatro semanas enchufado al Discovery y todavía no dicen cómo hace una puta zorra, cabrón. Ya, mejor me pongo a hacer puñeces en lo... Oye... Total, de pronto la zorra dijo, ahora sí voy por todas las canicas, cabrón. Y entonces apretó el paso el pinche pollo, ya no podía apretar más, ya iba todo lo que iba. Y la pinche zorra dijo, ahora sí eres mío, hijo de tu mayina madre, ¿no? Y la pinche pollo desfavorido. Y agarró y se los voy a hacer en cámara lenta para que vean el tamaño del putazo que le aventó la zorra. La pinche roja, y el pollo... Y el pinche pollo que no ha hecho... Y apenas le alcanzó a tomar una pluma que salió volando, justo en ese momento, el pollo pasaba por debajo del culo de una vaca. Que decidió que era el momento ideal para cagar. Ya ves que las vacas no preguntan, ¿puedo ahorita en la calle? Ya, soltó el madrazo de mierda... Y el pollo quedó prácticamente inmerso en la mierda. Y la pinche zorra más... Como diciendo, ¿y mi pollo? Y el pinche pollo metido en la caca no me hace. Y la zorra que se ha... Como diciendo, ¿y mi pollo? Y el pinche pollo... Y la pinche zorra... Como diciendo, ¿y mi pollo? Y el pinche pollo... Y la pinche zorra... Como diciendo, ¿y mi pollo? Yo decido a qué horas. De pronto el pinche pollo ya no podía más, hasta que hizo... Y lo sacó la zorra... Y lo hizo... No le dejó ni alita de pollo... Ni piquito de pollo... Hasta la caca de los dientes se limpiaba el pinche. ¡Cabrón! Moraleja, este chiste tiene tres enseñanzas. Una. No todo el que te llena de mierda es tu enemigo. Dos. No todo el que te saca de la mierda es tu amigo. Tres. Cuando estés hasta acá de mierda... Ni pío digas, cabrón. Porque es peor.